Dar es dar, no fijarme en ella y su manera de actuar. Una linda iniciativa, una linda propuesta, trabajar en mancomunados para que realmente hagamos las cosas, pensando en el prójimo, en el más necesitado, y gustoso de participar con la Escuela de Pastelero Profesional de Salta, y poniendo el hombro para que achiquemos las posibilidades de una mejor ayuda al más necesitado. Agradecer a la Escuela de Pastelería Profesional de Salta por haber puesto su granito de arena a la federación. Realmente un gran afecto, un gran abrazo, una distinguida atención hacia ellos, deseando que cumplan bien, que los festejen bien. Un evento solidario, un evento en donde hemos trabajado con mucho corazón, con mucho compromiso, ayudando en este caso a una institución como Cáritas, una institución reconocida, y bueno, todo lo recaudado, que son bandejas de productos de pastelería, va a ir destinado a un hogar de niños. La verdad que es algo importante para nosotros, porque siempre estamos dispuestos a ayudar, a colaborar, y siempre decimos lo mismo, un granito de arena hace montaña, y sobre todo con esta ayuda podemos ayudar a los chicos, a quienes más lo necesitan, y por lo menos cambiar un poco su vida. Y sumándose al festejo, nada menos que medio siglo de vida de la Federación de Pasteleros. Sí, un mes muy importante para nuestra Federación en su 50 aniversario. Este evento solidario se está replicando en todas las provincias del país, así que bueno, desde acá, desde Salta a la Linda, desearle un saludo fraternal a la Federación de Trabajadores Pasteleros en su 50 aniversario, destacando y valorando a los dirigentes fundadores y a su actual conductor, el compañero Luis Lebowich. Es encontrar en alguien lo que nunca encontrás.